Hola, ¿qué tal? Yo soy Oscar Tapia Campos, un rancher echado a perder en la ciudad. Estoy aquí para invitarlo para que nos vea y nos escuche este próximo lunes 20 de julio de 2020. Estaremos a través de órgano monumental de Panindí Cuaro. Platicaremos de nuestro municipio, de su realidad actual, de sus valores, de sus riquezas, de los rumbos que deben tomarse para llevarlo hacia mejores estadios. El municipio de Panindí Cuaro es un destino con muchas riquezas, con muchos valores. Hay que hablar de ello, platicar de ello, porque uno de los más grandes valores con los que cuenta es su gente noble, trabajadora, que ve de frente. Así que el próximo lunes 20 de julio, a las doce mediodía, transmitiremos para usted desde la plaza central de Panindí Cuaro, a través de órgano monumental, Oscar Tapia Campos, un rancher echado a perder la ciudad con nuestro buen amigo Wilmer Loya Valencia. Así que lo esperamos y ojalá nos conceda el privilegio de vernos y escucharnos. Muchísimas gracias.